Amigos, ya sé que estoy hasta el cuello en deudas con ustedes, pero parece que hay un pequeño sapo que no encuentro y necesito de su generosa ayuda para buscarlo. Tienen razón, ustedes que van a ganar. Bueno, en cuanto logre deshacerme de Papilabob y me apodere de este pueblo, tendré a toda la ciudad de Nuevo Reims en la palma de mi mano. Y ustedes obtendrán todas las almas que sus oscuros corazones deseen. Eso les gustaría, ¿verdad? Así que, ¿tenemos un trato, señores? ¡Esto es lo que quería! ¡Juntos vamos a buscar a ese sapo! ¡Búsquen en todos lados! ¡El Bayou, el barrio francés! ¡Pero tráiganmelo con vida! ¡Que su corazón lata! Por ahora. ¡Ale! ¡Sustruí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No! 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 Gracias por ver el video.